Explicación del Blockchain Volvamos a la transacción entre Beto y Alicia. Habíamos dicho que Beto le envió mensaje a toda la comunidad, ahora preguntémonos qué contiene ese mensaje. Pues tiene tres cosas. Tiene la firma digital de Beto para que todos puedan verificar que sí están hablando con el dueño de la cuenta. También tiene la instrucción de transferir un Bitcoin a Alicia para que todos sepan qué hacer. Y finalmente, tiene la referencia a una o varias transacciones del pasado, con lo que Beto demuestra que sí tiene dinero para pagar. Si todas estas cosas están bien, sabemos que Beto no está diciendo mentiras y entonces su mensaje se convierte en una transacción posible. Pero todavía no podemos anotar eso en el libro de cuentas, pues hay un problema y es el desorden. Como Bitcoin no tiene un administrador central, muchas transacciones están siendo validadas en lugares distintos y en un orden diferente. Fíjense que en este caso cada cual recibió los mismos mensajes, pero están en otro orden. El reto entonces es que todo el mundo se ponga de acuerdo en un mismo orden para que todas las copias del libro de cuentas sean iguales. Así es que aparece el concepto de blockchain. Este concepto se refiere a la estrategia de empaquetar varias transacciones en un mismo bloque, llamémoslo bloque candidato, y elegir alguno de los bloques candidatos para encadenarlo oficialmente a las transacciones del pasado. La gracia está en que cuando un bloque se une a la cadena, ya se vuelve oficial e imposible de modificar. ¿Y cómo se elige el bloque ganador? Con una rifa. La decisión es aleatoria. Es una rifa sofisticada en la que aquellos usuarios que están proponiendo un orden usan todo el poder de procesamiento de su computador para descifrar una contraseña. El que descifra la clave, apunta a intentos aleatorios, gana el derecho de definir el siguiente bloque oficial. Y todos los demás tienen que hacer caso y anotar ese bloque en su libro de cuentas. Bitcoin está diseñado para que alguien encuentre la clave cada 10 minutos en promedio. O sea que cada 10 minutos hay un nuevo bloque oficial. Bueno, ¿y por qué desgastar equipos costosos en validar transacciones ajenas? ¿Qué incentivo tiene alguien para hacer todo ese trabajo? Pues 12.5 bitcoins, que al momento de grabar este video son más de 30 mil dólares. Les toca googlear porque el precio cambia muy rápido, pero el punto es que hay una buena recompensa para aquellos que validan transacciones. Esta es la última pieza del rompecabezas, pues es la manera como entran nuevas monedas a la economía de bitcoin. Aquí nadie toma la decisión de imprimir más dinero. Por diseño se definió con cuánto dinero arrancamos, cuánto dinero nuevo se crea y quién recibe ese dinero. El que gana la rifa.